¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¡Un anecdotario! Recuerden que estas novelas tienen autonomía argumental, se pueden leer en cualquier orden. Esta novela surgió cuando estaba buscando el tema de mi nueva novela y recordé que tenía una trilogía política en desarrollo. Me faltaba la conclusión. Además, en los años pre-electorales siempre publico una novela política. Ustedes se preguntarán la causa para crear conciencia y que ejerzamos el sufragio de manera responsable y escopamos a los mejores. No importa si nos equivocamos, pero un voto a conciencia. Las dos primeras partes ya estaban publicadas. El poder es enmascada y se presume culpable. Ahora llegaba el tiempo de la conclusión. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es así como surge esta novela. El título llegó como un flechazo. Leí de corrido las dos novelas anteriores y al concluir su lectura me coloqué en la piel de los personajes y me diste. A mi mente llegó una pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y de inmediato tuve el título. Cuando redactaba la novela, llega una parte donde Roxana visita a sus vecinos. Toca la puerta de la casa. Y me imaginé la escena de quién abría la puerta. Y a mi mente llega la imagen de Isabel de la Fuente, la esposa de Rufino de León Bustamante, el cuerno. Este es el punto de unión de las dos trilogías. Confidencial. No hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Con la trilogía culpable, el poder desenmascara, se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Son tres personajes de la trilogía anterior. Rufino de León Bustamante, Isabel de la Fuente y Sara Ortiz, que enriquecen la temática de mi nueva novela. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? De esa manera tengo una saga política de seis novelas. Gracias. Un fuerte abrazo.